hola muy buenas tardes amigos amigas aquí voy a presentar gustavo lope el amigo del pueblo y ah 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 Cháguas y licorias, gloria o xilio Cháguas y licorias, gloria o xilio Y un besito chico, que chinda cuche Cháguas y licorias, gloria o xilio Cháguas y licorias, gloria o xilio Cháguas y licorias, gloria o xilio Lloramos Sansijos. Savicum nidio. Garbığımdad. Y yo viví en cuero, yo levo mi chido Y yo viví en cuero, yo levo mi chido Y yo viví en cuero, yo levo mi chido Y yo viví en cuero, yo levo mi chido Y yo viví en cuero, yo levo mi chido Y yo viví en cuero, yo levo mi chido Y yo viví en cuero, yo levo mi chido Y yo viví en cuero, yo levo mi chido Y yo viví en cuero, yo levo mi chido Y yo viví en cuero, yo levo mi chido Y yo viví en cuero, yo levo mi chido Y yo viví en cuero, yo levo mi chido ¡Gracias!